Y para este miércoles, ECO News sucumbe ante el fascinante paraíso llamado Bocas del Toro en una nueva entrega de Voto 19 con las provincias. Nosotros continuamos con la ausencia de tres candidatos de los siete que aspiran a dirigir el país. El primero de julio próximo se realizó el Foro Visión Económica Presidencial 2019-2024. Los detalles a continuación. Una comunicación franca y abierta con el sector privado promete el candidato presidencial por el Partido Panameñista para el Desarrollo Sostenible del país. Nos sentaremos desde que ganemos las elecciones y no a partir de la toma de posesión con todos los gremios, el sector privado y también con los sindicatos a definir una agenda en común de medidas concretas tanto a nivel legislativo, administrativo como presupuestario. Para la candidata presidencial por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, atender el tema de la informalidad es prioridad. Entonces hay que atender el tema del empleo, por lo tanto, turismo, el sector agropecuario, el sector agroindustrial y el sector logístico son los que más empleo generan. En esos hay que enfocarse inmediatamente, sin descuidar los otros sectores. El candidato presidencial, Marco Amelio, busca convertir a la zona libre de Colón en un centro que brinde valor agregado. Y una de las cosas importantes que como gobierno tiene que hacerse es resolver el conflicto con el primer socio comercial de la zona libre de Colón, que es Colombia, con el cual hay un conflicto comercial que llegó a la OMC, hay una sentencia favorable a Panamá que Colombia no está tratando. Mejorar la capacidad adquisitiva de la mano de obra panameña es una de las tareas que atenderá el candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia. Pensamos que los salarios siguen siendo muy bajos para el alto costo de la vida de nuestra población. Por eso, una medida urgente en esos 100 días son aumentar los salarios, aumentar los salarios de los trabajadores en el sector privado y de los trabajadores en el sector público. Además de la ausencia de Ricardo Lombana, Rómulo Rux y Laurentino Cortizo, este último envió a uno de sus asesores, David Sayé, a quien no se le permitió participar por acuerdo de los candidatos presidenciales asistentes. Jessica Tazón, Econews.